Si quiere cantar conmigo hágalo hermano Esto es para que todos nos gocemos en el nombre del Señor Algo está cayendo aquí No es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Aleluya Aleluya Mi manos levantaré Mi manos levantaré Y su gloria tocaré Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Su gloria sobre mí Amén 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 Hermano Y Amén